No, 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 sí, no, el negocio está interesante, pero mira, óyeme lo que te voy a decir, me llamas en la tarde porque estoy esperando a unos muchachos que vamos a hacer un negocio hoy, ok, ok, pues me llamas, espero tu llamada, estamos, te cuidas. No, 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 no Me pongo agresivo cuando te toco, cuando te veo yo me desenfojo y ya sé qué hacer. Bañados en sudor, satisfacción, hacerlo contigo me pone así, así, darte calor, satisfacción. Todo lo que pruebo me sabe a ti, a ti. La noche está como para satisfacernos, dándonos calor, bañadito en sudor, en ruta para hacer lo que te gusta. Me dice que eres bien duro, que no se asusta, y a veces yo no sé qué hacer cuando me domina. Sé con agresiva cuando se te ve encima de mí, y yo agresivo y a la vez pasivo, dándole castigo, yo no paro, yo sigo dándole. Está jogueando con ese y yo jogueándome, adelantando el proceso duro dándole, es para bajarle el peso. Bañados en sudor, satisfacción, hacerlo contigo me pone así, así, darte calor, satisfacción. Que te gusta el calor, todo lo que pruebo me sabe a ti, a ti. Y la noche está para tu carnos, besarme y comernos, y que tu cuerpo me pida a mí más, que te haga terminar. Y más, 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 sé que quieres más, más, más. Y no te puedas controlar, que te haga terminar. Y los dos pegados, entrando en calor sudado, ella se para del lado, del lado, enseñarme lo que se ha comprado. Un patricito chiquito, una camisita de esas, que si me modela me explota la cabeza. Dale, póngase traviesa, que bañadito en sudor y entre sábana blanca tú no te quedas pieza. Pidiendo placer y que le den duro en lo que le interesa, y yo comiéndote pieza por pieza. Dándole, está juzgada con ese y yo juzgándome. Adelantando el proceso duro, dándole, es para bajarle el peso. Si te gusta eso, no lo niegue y dame de eso. Dándole, está juzgada con ese y yo juzgándome. Adelantando el proceso duro, dándole, es para bajarle el peso. Ok. Buen y guay que los esomaníacos, esto ya se escucha muy, muy por encima. Seguro si el neutrón, el brain, muy duro pa' ti. The Greatest Music Inc. Bella Vista Music. Big Man, el Blacky. Big Man. Big Man. Big Man. Big Man. Gracias.